Carlos Almusillo Arteaga, presidente de la Junta Central de Agua y Saneamiento, Marino Ochoa Millán, presidente de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento, y el rector de la Universidad Autónoma de Chihuahua, Jesús Enrique C. Añez Sáenz, firmaron un convenio de colaboración durante un evento que se realizó en el vestíbulo de la Facultad de Ingeniería, a efecto de emprender estrategias y proyectos encaminados a garantizar el ahorro y el uso correcto del agua en las 15 facultades, así como en las cinco direcciones de la Unidad Central, el Edificio de Rectoría y las cuatro coordinaciones de la Máxima Casa de Estudios. Estamos trabajando constantemente desde lo académico y por eso mismo debemos bajar a la práctica e implementar estrategias que nos lleven a mejorar el manejo de agua en nuestras instalaciones primero y así concientizar a la población en lo general. Yo le pediría, señor rector, que este convenio no solo se celebrara aquí en la ciudad de Chihuahua, sino que lo siéramos asesivo a todo el Estado y a todas las empresas facultades. Este convenio tiene como objeto consolidar un esfuerzo interinstitucional para llevar a cabo la organización y el desarrollo de estrategias encaminadas a dar difusión, capacitación y generar programas de sensibilización orientados a fomentar las condiciones que posibiliten el ahorro y el uso eficiente del agua. Es evidente la importancia del convenio, cuya firma ahorros congrega, ya que entre otras acciones proyectadas en el plan de trabajo del gobierno del Estado, nos hemos puesto que involucrar a la sociedad en campañas y programas de uso racional del agua. Tras la firma del convenio, encabezaron la develación de una placa en ese vestíbulo alusiva al decálogo del agua, que promoverá de forma permanente entre los universitarios la importancia de la preservación de los recursos hídricos de nuestro Estado, además de resaltar la importancia de contar como sociedad de una cultura del agua, fundamentada en conceptos claros y amigables, entre otros principios.